Es ir a veces a resolver, digo, para eso esto es la justicia. Un policía le pedido a Chocobar, un ladrón, y lo mata por la espalda. En el mientras tanto, en el mientras tanto, ¿qué? Chocobar había pedido ser juzgado por un jurado popular, convencido de que ahí iba a ser absuelto. Chocobar fue condenado por un juzgado, por un tribunal oral técnico, un tribunal de menores, por el delito de homicidio agravado en exceso del cumplimiento del deber. Y le dieron dos años de prisión en suspenso que todavía no está firme. Todavía no está confirmado, pueden ser menos todavía. ¿Y está en la casa? Sí, claro. Uno de los mecanismos para que sea absuelto era que lo juzgara un tribunal popular y él venía insistiendo, a mí me juzgó un tribunal de menores, me tenía que haber juzgado un tribunal popular. Hoy la Corte Suprema le dijo definitivamente que no al tribunal popular ahora un tribunal técnico tiene que revisar esa condena. ¿El muerto era un menor de edad? No, el muerto era mayor de edad, el sobreviviente, asaltante sobreviviente, era menor, por eso lo juzgó un tribunal de menores. ¿Y ahora qué pasa? Ahora hay que esperar a que la Cámara de Casación Porteña resuelva si le confirma los dos años, si le agrava la pena o directamente lo sobrecede. ¿Y el tipo está en la casa? El tipo está en la casa. Gracias. Gracias. Gracias.